Ok, he estado recopilando un montón de información que me están enviando, muchas gracias. Estoy viendo los patrones y conectando. La conexión principal de todo lo que estamos viviendo nosotros internamente ahorita está basada en miedo. El miedo... Cada uno tiene su miedo distinto. Algunos es miedo a no tener control de la situación, otros a que todo genere una desesperación en la gente, saqueos, etc. El tema de no cumplir mis metas, también me lo han dicho. El tema de que si me contagio. El tema del sustento, la comida, el alimento. Uf, sufrimiento, incertidumbre. Cada uno tiene sus miedos. La magia de esto es que muchos pensamos que los miedos son malos. Cuando en realidad los miedos son buenísimos. Son perfectos indicadores. Si tú le tienes miedo a algo, no significa que yo le tengo miedo. Si tú le tienes miedo es porque eso te importa. Y si te importa es porque es importante para ti. Entonces te indica tu camino. Te indica eso, que en tu vida es vivir o morir. Y queremos usar esos miedos. Aprovecharlos para pasar hacia vivir. Si tú encuentras tu miedo más grande, el más guau, el más profundo, es el miedo que más te mueve. Sencillo. Y ahí es donde queremos llegar. ¿Ok? Hay una ley natural de vida que es agua que se estanca, se pudre. Agua en movimiento es vida. Entonces el miedo está aquí para crear una tensión. Para decirte qué es vivir o morir para ti. Y esa tensión es lo que genera movimiento hacia una... Lo que es vivir, para ti. Hacer lo que es vida. Hacer lo que es tu vida. ¿Sí? Esto es un llamado a la acción. Tenemos que entender esto clarito primero. Los miedos son buenos y tenemos que aprender a leerlos. En los próximos días voy a estar hablando sobre esto y los diferentes tipos de miedos que hay. Belleza. Y recuerda, ya tengo todas mis clases online. Están gratis abiertas durante todo este proceso de la crisis. Así que aprovechalo ya, robertbaum.net. Y si quieres sesión individual, aprecio solidaridad. Con mucho gusto me contactas a mi WhatsApp, que está a continuación. Esto significa que yo te amo. ¡Wow! ¡Qué rico! La vida es genial. ¡Disfrútala! ¡Gracias!